Buenos días, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidas a un nuevo día A un nuevo vlog Aquí con la familia M. Hernández En tu hogar En tu casa Chicas bellas, pues les doy la bienvenida A un nuevo vlog Oigan, sorry, pero ando fatal Ando fatal ¿Creen que amanecí enferma de gripe? Ahora sí, no es alergia, chicas Ahora es gripe porque me siento Oh my god, siento que me duele todo Chicas, me duele la garganta Siento los ojos así como bien débiles Como que si me quisieran cerrar Y mucha hueva, pues ya sabrán Desde ayer me empecé a sentir así, dije Ay no, que no me vaya a enfermar Que no me vaya a enfermar de gripe, pero Pues ya, no sé si sea gripe O sea resfriado, porque desde ayer me sentía Algo así Pero ya hoy amanecí Ya hoy amanecí más Oiga, pero hoy, hoy mi princesa Está de manteles largos Hoy mi Valeria está cumpliendo Sus 17 añitos Hoy septiembre 25 Y bueno, pues yo ya me bañé Porque vamos a ir a desayunar Ella va a desayunar Ella hoy no fue a la escuela Le dije que a dónde quería ir Dice que solamente quiere ir a Waffle House Ya tenemos mucho que no vamos Así que la voy a llevar ahí Ya está en la tarde Que su papá salga a trabajar Vamos a ir a A llevarla a cenar A donde ella quiera ir No sé realmente a dónde ella vaya a escoger Hoy también tengo que ir a la iglesia Pero pues no va a ir Por lo mismo de que si no Pues no la podemos llevar Porque salimos tan tarde Ya le mandé mensaje a la catequista Y me dijo que estaba bien Este Y pues ahorita me quería dar una arregladita Pero así como ando Siento que no Nada más me voy a sacar mi cabello Y ya me puse mis cremitas Y todo Y así me voy Ya hasta Voy a pasar a comprar unas pastillas Para ya más al rato Pues sí poderme Maquillar Aunque sea algo Algo leve Este Y bueno Por ahorita me puse algo así Casual Para andar a gusto Me puse esta top Con estos pantalones Cortos Son como capres Con mis bands Y así Pues así ando chicas Ahorita me voy a pasar la secadora Para que se me seque mi cabello Bello bellas Así que O solo que me lo lleve así mojado No pero si me voy a pasar la secadora Para que si No llevarme lo mojado Así que Pues nada chicas Aquí andamos Eso es lo que Lo que acontece el día de hoy Y pues sí bellas Así que Pues bienvenidas Y ahorita les grabo a mi Valeria Porque ellas se están alistando ya Ya desde la mañana Bien tempranito Le canté sus bañanitas a mi hija Hasta la hice llorar a mi niña Y Y pues sí bellas Así que Déjenme al ratito Al ratito las veo Ok Ya me seque mi cabello Ay al rato me lo acomodo Me voy a poner poquito perfume Estoy usando Voy a usar este Ay huele bien rico Esto no me recuerda mucho Cuando ando en Disney Bueno pues vámonos chicas Porque se hace tarde Ay me acaloricé Me acaloricé con la secadora Yo creo que vamos a ir también A Al Al mola A dar una vueltecita Ya al rato que venga Me doy una arregladita Bueno ya para cuando Nos vayamos a ir A cenar Ahorita nada más Vamos a desayunar Así que bueno pues Vámonos chicas Vámonos Chicas Ay el gato Dicen que cuando se te parece Un gato negro En tu camino Este es de mala suerte Pero aquí todo el tiempo Se atraviesa ese gato Chicas pues aquí voy ya Con la cumpleañera Happy birthday Otra vez mami Cuando felicité a mi Valeria lloró chicas Es que le canté las mañeritas Así yo Se las canté yo ¿Por qué lloraste mi amor? No sé ¿Te dio un sentimiento? I guess A ver muchachas acá Llevamos a la cumpleañera ¿Cómo te sientes mi amor? Que ya hoy es tu Tu cumpleaños Tu mero día Bien Pero es un poquito Da bien mal la verdad Andamos enfermos De la gripa chicas Ahorita Ya que salgamos de comer Vamos a ir a A comprar unas pastillas Para la gripe Pero bueno Yo las veo en un ratito Ok Porque ya voy aquí En la calle Así que No quiero ir Grabando Y a la vez manejando Así que las veo Chicas estamos aquí En el Waffle House Vean Se vino la lluvia Oh my god A todo De acá está mi princesa Es como decir Para irme a dormir Si Tengo sueño todavía Es que está recién nacida Mi amor Está chiquita mi niña Miren Estamos comiéndonos Bueno yo agarré el waffle Pero voy a comer nada más La mitad Porque no me va a caber Agarré un Texas Bacon sandwich También me comí la mitad No me comí el hash brown Me gané el steak Y un waffle Y no me lo comí Y ya me estoy llenando Con este pedazo Vamos a llevar a Jimerita Luego Ella se come todo Jimerita no deja nada A ella sí le gusta todo Es como mi papá Ajá Nosotros bien mayudas Comemos bien poquito Pero Jimera y tu papá Comen bastante Así que bueno chicas Pues provechito Ellas Chicas Se daba enferma de la gripe No manchen Me voy a enfermar más Porque nos agarró La tormenta Como no pueden tener una idea Y eso que el muchacho De ahí Del waffle house Se portó bien Buena onda Este Nos llevó Con sombrilla La camioneta Pero Ay no Si nos bajamos Porque está haciendo mucho viento Con lluvia Y Luego a la hora de salir Pues háganme cuenta Que está bien Teníamos problema ¿Qué mi amor? Aquí no están las sombrillas Ay ¿Dónde las pondría tu papá? No ¿Atrás mija? Tal vez A ver Déjame checar Es que tu papá limpió la camioneta No Pero no No las bajó Porque ¿Sí? Y este ¿Quiere si la roja o una negra? La Negra Pero yo creo que la negra Está más chiquita Ah Entonces la rosa Ok Entonces muchachos Este Háganme cuenta Que Que nos mojamos Porque La calle va bien negada de agua Y háganme cuenta Que yo Bueno yo Se me mojaron mis zapatos Ay no es cierto Se me mojaron los pantalones Pero oigan Le estoy diciendo a Valeria Que nos atendió muy bien el muchacho Ajá Oh my god Yo me quedé así como que What Cada rato iba Y nos llevaba Nos sirvió como tres veces el café Llevó tres veces Y que yo se lo pidiera Para ¿Cómo se llama? Para ponerlo que no me iba a comer Y luego me llevó Me trajo Mire todavía me trajo un café Y me llenó mi coca Ajá Todavía me trajo café para llevar Y me trajo crema O sea Como si él ya supiera Que a mí me encanta el café Y yo le digo a Valeria Y bueno Y ahora este que trae Siempre me hemos venido Y nunca nos había atendido así Pero ahora Le digo a Valeria Que yo creo que como que sospechó Pensó que era su cumpleaños de vida ¿Quieren saber cómo está De afuera? Mira No sé si pueden ver Toda el agua que está ahí ¡Uy! ¡Dios santo! Mira mami Ajá ¡Dios mío! Estoy lloviendo bien feo Pero Bueno Ahorita ya calvo aquí Y nos hace Hasta que se venga Ok Calvo un poquito Mira Enséñale mis pantalones Así que bueno Pues vamos a ir un ratito Aquí a la tienda Se nos va a pasar bien rápido Porque duramos mucho Allí en el Waffle House Y Un ratito que sea Le digo a Valeria Que para irnos a cambiar Porque ando mojada Y luego Miren Por andar de pinche hambriada Pues obviamente No le iba a despreciar El café al muchacho Me lo traje Y pues me lo puso bien llenito Y se tiró Y pues toda me chorreé Mi camisa Y mi bolsa Ay yo dando toda El chorreo de café Pero bueno Vamos Ahorita que llegue A la casa me cambio ¿Y saca tu sombrilla? ¿Te agarro? ¿Qué? No Saca tu sombrilla también O lo vas a subir Y ahora O si te salte Y ya Ya fuimos a Ross Ya venimos de Incar Y ahorita venimos aquí A Windsor Le digo a Valeria Que se agarre un vestido Para Para la boda De mi prima Miren Ese está bien bonito Bueno Es lo que le gustó a ella Y allá anda Viendo Hay muchas cosas Muy bonitas Ya para Esta temporada De otoño E invierno Bueno Aquí vamos a seguir viendo Muchachas Aquí ando A tomar una manita De gato Ni creas Que me voy a noquillar Así mucho Porque ya es bien tarde Llegué Llegué Y me dormí Un ratito Porque me sentía Jata Y mi esposo Apenas viene del trabajo Y es bien tarde Y no tengo nada De ganas de maquillarme Nada más Un poquito Nada más Aunque sea Para no irme Así de cara lavada Y taparme estas ojeras Porque con esto Que ando enfermo De la gruta Dios Y ya no más Te parís Como a plache Y ya llegó Porque ya las olillas Están frieguen Pero Ay aunque sea algo leve Porque Ay no Las está bien Que vayan Por el campus del mall Y ya nos salimos Porque Yo hoy quería ir todavía A la tienda Pero dije no Estaba bien Pero ahorita ya paró la lluvia De hecho Mañana las niñas No van a tener clases A daros un mensaje De la escuela Que van a hacer clases Online Y el viernes Van a cerrar las escuelas Así que No sabrán Pero oigan Las veo ahorita Porque estas monillas Ahí Chicas Pues bueno Ya en el cabello No me hice nada Me lo dejé así Y mi maquillaje Vean bien sencillito De hecho No traigo base Más que puro corrector Y pues Rubor E iluminador Y es todo Y el gloss Así que No sé cómo me vean Me voy a poner este perfume Vean Este se llama Mon Paris Y es de YSL Huele muy rico Que aunque ni huelo Yo ahorita Tengo mi nariz Toda tapada Y mi outfit Me puse este Este set chicas De Fashion Nova Es la falda Con el top Vean qué bonito Este lo tengo También en color Negro Y me quise poner este Déjenme les enseño acá Déjenme les enseño acá Vean Como me puse Esas zapatillas Que son de plataforma Y altas Porque como está lloviendo Luego se inunda Lo que es el pavimento Las calles Y a la hora Y a la hora De pisar Me mojo Todo lo que es Mi pie Así que Este es el outfit Y así Ya lista Para ir a festejar A mi princesa Ya Todos juntos Así que ya Pues vámonos Porque Chicas Ya es bien tarde Ya es bien tarde Y qué creen Pues Valeria Yo ya les había dicho Que no iba a ir a la iglesia Pero de igual Nos hablaron Nos mandaron mensaje Que iban a cancelar Las Las clases de hoy También cancelaron Las clases de mañana Presenciales Mañana van a tener Clases digitales Y el viernes Las escuelas Van a estar cerradas Que Por lo del huracán Elena Así que Bueno bellas Que Diosito nos agarre Confesados Porque supuestamente Hoy va a entrar en vigor En eso de las 11 12 de la noche Y pues Como ven Pero bueno Vámonos bellas Ya Mr. Oviedo llegó Yo creo que se andó Terminando de alistar Se iba a bañar rapidito Y alistarse Y Y pues sí Así que Let's go Chicas Ah Ya se me vino el olor El perfume Este perfume huele bien rico Oiga pero bueno Vámonos Y ahí les grabo un poquito Happy birthday again Señorita Thank you Thank you Está respondiendo Puros mensajes de cumples ¿Verdad? Que bonita Wow A ver Modela tu outfit Wow You beautiful Gracias Vámonos Vámonos Sí Hombre Vámonos Chicas Queríamos llevar a Huesito Al Texas Roadhouse Pero está bien lejos Ya no alcanzamos Así que nos venimos aquí A A Longhorn Foto con tus hermanos Jalicidades Jalicidades Chicas Y vamos a llevar a Valeria Al Texas Roadhouse Pero al último No Porque Nos quedaba más lejos ¿Qué estáis tú? Nos quedaba más lejos Y como Mr. Vio Ya llegó tarde Pues Nos venimos aquí A Longhorn Porque aquí Está más cerca Lo mismo Le digo que todavía La llevamos a ella La comida chicas Me pedí la Longhorn Burger Oh my god Mr. Vio También pidió lo mismo Y acá la cumpleañera Ese es su platillo De ella Le trajeron un postre A mi Valeria De cortesía Por su cumpleaños Happy birthday Mi amor Otra vez La papachada Ya está en medio aquí De papi y mami ¿Es frío? Es frío Y tiene como Puedes comerlo Como siempre Nunca me acabo La comida Ya no quiero Pero Mr. Vio Se lo va a llevar Para comérselo Mañana en su lunch Gracias Gracias Pues ya saliendo De aquí Del restaurante Le digo a Valeria Que mañana Vamos a amanecer Bien fregadas Porque Ya con esta Ya van cuatro mojadas Que nos damos Lo bueno Que mañana No van a la escuela Y el viernes Tampoco Y lo mejor Que ahora no tenemos Bueno si tenemos Party Pero no en la casa Porque si tuviéramos Party en la casa Ay no Cuando hubiéramos Hechos la fregada Así que Pues vámonos Mami Mami ¿Qué tal te la pasaste Hoy en tu día? A lo mejor No fue muy acá Pero lo bueno Que el sábado Se te adelantó Porque chicas Porque pues hoy Pues ha llovido Bastante No hicimos Las grandes cosas Que queríamos hacer Pero lo importante Es que le digo a Valeria Que estamos Unidos Y eso es lo más importante La familia unida Pero bueno Ahorita las veo Porque no me puedo Poner esto Chicas voy a hacer Un tecito Con miel Miel de abeja Ese es miel de abeja Natural que me trajo Mi mamá de México Canela Y limón Chicas Porque ay no Nos sentimos fatal Valeria y yo Miren le voy a poner Dos limones Voy a imprimir Dos limones Aquí Porque Ya no alcancé A la tienda Chicas Para comprarme Mis pastillas Pero a mi casi No me gusta Tomar pastillas Entonces Voy a hacer Este té Que es bien Efectivo Chicas Mirenme como ando Ay no Ando fatal 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 Y Valeria Anda igual que yo Así que Ahorita Nos vamos a tomar Ese té Y luego me puse A cocer Voy a poner A dejar cociendo Una carne Para hacer una barbacoa Porque me sobró Mucha carne Chicas Cruda Y pues no la quiero congelar Mejor quiero hacer La barbacoa Para mañana Mañana también Quiero cocinar unos Me déjenlo poner Mañana quiero cocinar Unos frijolitos charros Chicas Porque les cuento Les cuento la odisea Que nos pasó El día de la fiesta De Valeria Si me sobraron Me sobraron Como que Como La mitad De la mitad De la olla La mitad De la mitad De una olla Y pues yo En realidad El día de la fiesta Yo casi no comí Valeria no comió Y a Valeria le encantan Valeria comió muy poquito Así se va De mami Yo mañana como Y pues chicas Yo los puse a hervir Le dije a mi Vamos a poder hervir Los frijoles Para que no se nos vayan A agriar Y así mañana Pues desayunamos Frijolitos Así calduditos Y pues ahí Tienen que los pusimos A hervir Muchachas Y nos salimos A echar chisme Allá afuera Y se nos olvidaron Los frijoles Hasta que salió Michelle Y dice Ey Dices Se quemaron A bien los frijoles Huele bien feo La casa Pues que creenme Se nos habían quemado Los frijoles Cuando venimos Ya la olla Estaba literal Quemadísima Todos los frijoles Quemados La casa olía Horrible Chicas Decirles que todavía El lunes en la mañana Olía mucho A frijoles Quemados Entonces ayer Fui a la tienda Y compré Compré las cosas Que me faltaban Para hacer los frijoles A mi hija Y pues de paso También para llevarle A mi mamá Porque ella también Tenía ganas Y como les dije Ella no vino a la fiesta Porque andaba en un retiro Y yo le dije Le voy a llevar frijoles Y barbacoa Y Y pues ya Frijoles ya me alcancé Y todavía tengo barbacoa Pero de la De la que es Aguisada De la que me hizo Vivi Pero yo puse En mi olla Miren De hecho aquí la tengo Acabo de poner La voy a dejar aquí En mi olla Esa cociendo Toda la noche Yo puse así Solamente con Ajo y laurel Sal de ajo Laurel Y le puse una cabeza De ajo Y con eso Uy chicas Esto queda deliciosísimo Y ya pues Mañana le voy a llevar A mi mamá De esta Y también de la otra Y voy a hacer Los frijolitos Charros Bellas Para comer Porque pues Por andar Echando chismes Se nos quemaron Los frijoles Pero ahorita Voy a hacer El té Porque Ay no Voy a andar así Ay se siente bien horrible Horrible Que se siente Y yo ahorita Me voy a ir a bañar Aunque sea el puro cuerpo Ay vale Yo no sé si la escuchan Este Me voy a ir a lavar El cuerpo Chicas Con agua bien calidita El cabello Ya no porque Se me lave en la mañana Me voy a tomar mi té Y me voy a echar a dormir Este Ay ojalá ya amanezca bien Porque Ay no No quiero andar así De igual manera Mañana voy a ir a comprar Las pastillas Pero por ahorita Aunque sea este tecito Que es bien bueno Estoy bien segura Que ya ni siquiera Voy a necesitar Las pastillas Porque ese té Mi mamá siempre nos hacía Este té Cuando éramos niños Que nos enfermábamos De la gripe Y rápido Nos aliviábamos Muchachos De volada Es bien bien bueno Bien efectivo Lo único que pues Si sudas mucho Pero pues se saca Te saca la enfermedad Pues si Oigan Pero pues ya las voy a pasar A dejar No sé Creo que no les grabé Mucho el día de hoy Pero aunque sea un poquito Mis bellas Ok Yo las veo en el vlog De mañana Si les grabo Y si no las veo En el siguiente vlog Que esto me las bendiga Y felicidades a todos Los cumpleaños Del día de hoy En especial a mi princesa Que bueno Ustedes ya saben Hoy fue su cumpleaños Y pues nada Felicidades a todos Los que cumplieron años También Hoy 25 de septiembre A mi Gregory También A mi Grego Porque hoy También fue su cumpleaños Y pues nada Bellas Yo las veo Las quiero mucho Que Diosita me las bendiga Y nos estamos viendo En otro video Ok Ok Besitos Bye Bye